Hola, buenos días. Esto es Dibujan Diario Semana 11, en la que voy a retomar la temática de la primera semana, Manos. Así que estoy dibujando manos de nuevo. Hemos cerrado el círculo. Como siempre, la música que escuchan es de Orsalí, titulada Chilorio Funk. En la descripción, como siempre, una liga a su canal. Y la primera imagen que voy a dibujar es Manos Masculinas con Anillos y Pulseras de Dorieo 21. Como en todos los videos en los que utilizo imágenes de referencia, las imágenes fueron encontradas a través de la búsqueda de imágenes de Creative Commons. Y hay una liga para cada imagen en la descripción. Y empiezo este dibujo con un boceto bastante... No es muy sucio, no es muy limpio. Es como más o menos exacto de la forma general de las manos. Encuentro, por ejemplo, que la mano izquierda, que sería de esta persona, la forma en la que están los dedos doblados por encima de la muñeca... Me cuesta traducir eso al dibujo. No creo haber representado eso adecuadamente en mi interpretación del dibujo. Y este... Pero por otro lado, me gusta mucho cómo me quedó la mano que está mostrando los anillos, el dorso de la mano, ¿no? Este... Creo que quedó bastante, bastante bien. Me gustan estas manos porque son bastante expresivas como tal vez del carácter de la persona que las está usando, ¿no? O sea, son manos gruesas, son manos con muchas venas, pero al tener tantas joyas encima, pues se siente como una persona que tal vez sea dura, pero no necesariamente que haya trabajado muy duro en su vida. ¿Quién sabe? Eso no lo podemos ver a menos que veamos los callos en su mano, ¿no? Cuando digo trabajar duro me refiero como a la vieja concepción de trabajar duro, que es estar utilizando como una pala, un pico, una escoba, años y años y años hasta que salen callos en las manos. Es a lo que me refiero. Es como una concepción muy anticuada. Pero sí, o sea, como es tan elegante también con su túnica y todo, que me pareció también una excelente oportunidad para intentar dibujar los pliegues de la ropa colgando. Al tener todos esos elementos, pues sí, como que da la impresión de que es un sujeto que tiene la vida resuelta. O que quiere pretender tener la vida resuelta. Y una vez que terminé el boceto, empecé a limpiar el dibujo. Quería tardarme alrededor de 25 o 30 minutos con este estudio y creo que más o menos lo logré. Sin embargo, creo que es demasiado tiempo para un estudio en el que realmente no voy a estar haciendo mucho, ¿no? Creo que al final nada más hago un poco de asurado. Asurado es la palabra. Asurado es hatching. Ya me lo dijeron como cuatro personas. Que a una de ellas sí le pregunté. Le dije, oye, tú me enseñaste la palabra para hatching en español. ¿Cuál era? Ah, asurado. ¿Qué palabra tan extraña? Una palabra muy, muy rara. Pero sí, ya termino con un poco de asurado en un rato. Estoy intentando, voy a estar manipulando un poco los tiempos en los que estoy, los tiempos totales del video. Me gusta mucho, por ejemplo, la pulsera porque, perdón que me interrumpa a mí mismo. No, este, pero la pulsera esta que estoy utilizando tiene calaveras. También uno de los anillos tiene como calaveras. Y eso no lo había notado cuando elegí la imagen. Entonces esto me hace pensar que es un sujeto relacionado como con la Santa Muerte o algo por el estilo. Y me dio como muchas vibras como chidas de su, este, de un personaje ahí místico, ¿no? Como misterioso. No sé, es como la idea que me dio. Perdón, lo que estaba diciendo era que, este, iba a, ah, voy a intentar que los videos semanales duran un poco menos. Entonces voy a intentar que todos los dibujos acelerados de la semana en total sean como de, no sé, como 15 minutos. O sea, el total de la duración del video final. Porque entre más largos son, más tengo que pensar en qué decir. Este, y a veces no se me ocurre mucho qué decir porque no está pasando mucho en la, en la pantalla. O son cosas que ya he dicho anteriormente. Y pues este es el resultado final del día uno. Me tardé 28 minutos, 27 minutos. Como dice ahí en la pantalla. Este, y nos movemos al día dos. Como siempre, los resultados de mis dibujos los pueden encontrar en mi página de Pilofort y en mi página de Ko-fi. Ambos, ambos lugares están ligados. Hay hipervínculos en la descripción. Para la segunda imagen de esta semana voy a estar utilizando una imagen, este, creada por Juan Antonio Capó. Y se titula Manos y anillos. Y esta me gustó. Una cosa que intenté hacer esta semana fue pensar en las manos no como un objeto aislado, sino como parte de un contexto. Entonces, por ejemplo, la primera semana de Dibujan Diario, hace 10 semanas, que hice las manos, me enfoqué mucho nada más en hacer las manos. Intentar ignorar, intenté ignorar los elementos circundantes, intenté ignorar detalles como de ropa, cosas atrás y cosas por el estilo. Y mientras que es una buena técnica, tal vez aislar estos elementos de la mano para dibujarlos, también creo que es interesante concebirlos en contexto. Entonces, no estoy dejando las manos únicamente aisladas, sino que las estoy dibujando en el contexto en el que están en las imágenes. Y estoy intentando interpretarlas tomando en cuenta lo que les rodea. Y lo que me percaté al estar haciendo esto esta semana fue que me costó menos trabajo pensar en las manos. No sé, no sé, no me acuerdo si fueron los hermanos de Terrington o algún otro tutorial en línea que tiene una recomendación para dibujar manos en la que menciona que es primero dibujar las manos flotando y luego dibujarles los brazos. Y encuentras la forma en la que el codo y el brazo se ubica en el contexto de la imagen. Y me pasó algo similar con esto de sí dibujarles el contexto. Me pasó que se me hacía más sencillo pensar en lo que las manos mismas estaban haciendo y representarlo. Y pues bueno, esta imagen me gustó porque son dos manos básicamente muy diferentes y que están en perspectivas diferentes también, entonces me pareció que sería un buen ejercicio. Y las dibujé. No estoy describiendo mucho el proceso en esta ocasión porque es muy, muy, muy similar a todo el proceso que estoy utilizando. Estoy dibujando el boceto, estoy dibujando, limpiando las manos. Y pues ahí dije, ah, voy a hacer las rosas atrás, pero luego me di un poco de, este, me di un poco de pereza y ya puse ahí nada más cuánto me tardé en hacer la imagen, que fueron como 13 minutos creo. 16, 16 minutos, perdón. Está, el lugar en el que estoy viendo la grabación es un poco pequeño, entonces no alcanzo a ver por completo en dónde, el tamaño, el número, el número real. Y pues sí, ese fue el día 2. Le hice un poco a Shurado y para las sombras. Que me gusta mucho cómo se ve el a Shurado. Sí me gustaría hacer una semana de puro a Shurado. Y moviéndonos al día 3. La imagen en esta ocasión tiene un título muy largo. Se titula Mex GC Verdades con Puños se presenta en el foro Roberto Gabaldón. Y la fotografía la tomó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y esto es un poco de lo que hablaba hace rato, de que me ayudó a entender el funcionamiento de las manos, el dibujarlas en contexto. Fue como un proceso en reversa a lo que estaba mencionando del tutorial ese que vi alguna vez. Porque ese tutorial es como, ah, dibuja las manos primero y luego dibuja los brazos. En esta ocasión fue no. Lo dibujo todo y así entiendo por qué las manos hacen lo que hacen y la perspectiva en la que están. Además me quedé pensando que en lugar de hacer otra semana que sean puros brazos, me valdría más empezar de una vez a combinar manos y brazos en un solo tipo de videos. Entonces, pues aquí estoy dibujando. Voy a dibujar dos manos y media. Ahorita verán por qué la media. Porque los dos brazos que estoy dibujando son los de este luchador que está en medio. Y la media mano que voy a dibujar es la del sujeto en amarillo que está como todo sorprendido detrás de él. Y atrás parece ser que hay un individuo con una caja de aluminio que está a punto de pegarle un socarrón en la cabeza. Y ahora estoy dibujando la segunda mano, el segundo puño, que además me parece una pose padre porque puedo ver todas las caras, bueno no todas las caras, pero puedo ver varias caras del brazo. Puedo ver la parte que nos está viendo el bice, puedo ver el costado del antebrazo, puedo ver cómo el pecho entra hacia la axila y de ahí parte el brazo. Ahí está la media mano que estaba mencionando hace rato. Entonces estoy dibujando ahí, no más porque me dio risa que estaba ahí la mano extra. Y ahora ya que tengo mis bocetos pues voy a empezar a limpiar el dibujo. Nada muy especial, creo que los primeros tres días únicamente hice las líneas porque me pareció que dejar un poco la pintura como para los últimos dos días le da un poco más de umf al video en general, ¿no? No es un repeat de lo mismo constantemente. Y pensando en lo que mencionaba al principio del video, que estoy considerando hacer los videos un poco más cortos, entonces me doy cuenta de que me quedo como sin mucho que decir después de como el minuto tres de estar hablando de cada imagen. Entonces creo que voy a procurar que una vez que acelere la imagen nada más dure alrededor de tres minutos. Estoy todavía agarrándole un poco la onda. Ya he hecho varios videos a estas alturas, pero aún no entiendo por completo cuál es el mejor proceso y el mejor método. Aquí estoy haciendo un poco de asurado en los brazos, pero no me parece que haya quedado del todo bien. No me gusta, se ve un poco sucio, se ve un poco mal hecho, creo, ¿no? No sé. Me acuerdo que cuando estaba dibujando esto estaba un poco desganado. Así que supongo que eso tiene que ver con cómo está quedando. Sin embargo, sí me gustó mucho cómo quedaron los puños. No he dibujado suficientes puños, creo yo, y me gustó mucho cómo quedaron. Sobre todo en la conjunción con el antebrazo y con el bíceps y el hombro, ¿no? Creo que dibujar las manos en contexto me ha ayudado mucho en esta semana. Entonces creo que este asunto de pensar en el contexto que rodea a mis sujetos, a mis individuos, es algo que voy a utilizar más adelante también. Y, pues bueno, no podía faltar el pelambre asomando de la axila de este luchador. La pose está muy chida, entonces me dieron ganas de dibujar por completo el torso, pero decidí dejarlo en solamente los brazos. Quizás, quizás, para la semana, una semana en el futuro, todavía no sé cuál, pero tengo pensado hacer una temática que sea poses dinámicas. Entonces, quizás, para una de las poses dinámicas puedo agarrar alguna imagen de un luchador, ¿no? Y poder hacer algo un poco más dinámico, más padre y completo. Esto me tomó 12 minutos y fueron dos manos y media. Y ahí estoy ya listo. Y vamos a movernos al día 4. Día 4. Esta imagen tiene un nombre un poco pretencioso. Se llama en inglés The tool must move the hand just like the hand moves it. Y es de Walnut Studio. La herramienta debe mover a la mano, justo como la mano la mueve. Un poco pretencioso. Y la fotografía, digo, es de Walnut Studio. Y aquí hice algo interesante. Interesante. Hice primero el contorno de la mano. No sé por qué lo hice así. Creo que pensar en los tres dedos, el dedo meñique, el dedo anular y el dedo medio de la mano derecha de esta persona, como una sola entidad, y luego el dedo índice por fuera, se me hizo mucho más fácil, como asumirlo de esa manera. Y me gusta mucho, mucho, mucho la forma en la que el dedo índice de la mano izquierda tiene como esa curvatura, como esa... Se ve como una olita. Acabo de darme cuenta que soplé hacia el micrófono, espero que no se escuche horrible. Lo siento si se escucha horrible. Y me gusta como se ve, es como una mano muy estilística, muy... Es placentera de ver, creo. Y en esta... Digo, no sé qué herramienta está utilizando esta persona, la herramienta a la que le doy el título. Me parece que es como un cutter, o algo por el estilo. Y para esta ocasión, no estoy poniendo mucha atención al detalle dibujado. Tampoco hay mucho detalle que decir, ¿no? O sea, las manos son bastante jóvenes, son... No veo muchas arrugas, el único detalle específico que veo son los nudillos, el cambio como de plano, y los... Este... Y el anillo que tiene la mano izquierda. Así que... Para el día 4 decidí pintar. Entonces voy a agarrar un poco de agüita porque se me está yendo la voz. Agüita. Este... Entonces ahora estoy pintando con la herramienta de pincel de Clip Studio, de pincel de acuarela. Intentando emular el color de piel de esta persona, como un color intermedio, y luego estoy dibujando las sombras. Me gustó lo que hice aquí, que fue poner... Determinar como los planos, ¿no? La forma en la que están dobladas las manos, la forma en la que... Y no me está pegando la luz, este... Este... Creo que... Esta prueba en particular fue bastante exitosa. Y no me tomó mucho tiempo, no... Fue un estudio muy breve, fue un estudio que... Me sentí muy, este... Seguro de lo que estaba haciendo en todo momento. Y eso no me pasa muy seguido. En general estoy... Lidiando como con... Cómo proceder, qué es lo que realmente quiero sacar de cada imagen, etc. A veces, este... No sé. Y en esta ocasión, pues, fue... Fue muy fácil para mí dar como con la... El ángulo... A través del cual quería aproximarme a esta imagen. Y... Me dieron ganas de dibujar también el resto de la mesa, pensando como en todo aquello del contexto. Pero me pareció que no era del todo necesario. Tener ya las manos y los brazos y la herramienta que estoy utilizando, pues, era más que suficiente. Lo que sí es que algo que me ha reforzado esta semana... Un conocimiento que me ha reforzado esta semana con respecto a mi propia forma de hacer las cosas es que... Color. Color, 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 color. Me cuesta mucho trabajo. Me cuesta... Ubicar el color... Que estoy viendo en mi imagen de referencia. Y... Eh... Dárselo... O sea, como elegí el color a partir... De... De la imagen de referencia... En este... En el cuadradito este que tienen los colores. Me cuesta mucho trabajo en encontrar el color adecuado. Eh... Como el color que estoy viendo, el color que estoy buscando. Ah... Sí, este... Esta pintura no quedó tan mal. Pero... Lo que sí, o sea, hablando de color, pues, no... El color de la... De las manos de esta persona no quedó del todo... Ah... Este... De acuerdo al color real, ¿no? Eh... Es más rosáceo el de la foto original y el mío es un poco menos como deslavado, como desaturado. Y eso me pasa mucho. Creo que... Es como un instinto. Creo que siempre elijo colores desaturados. Me gustan mucho los colores desaturados. Sin embargo, creo que habría sido una buena idea... Este... Ah... Poner un poco más de atención. Y bueno, 12 minutos. Y... Ah... El día 5, el último día de la semana 11... Ah... Más agüita. Mmm... Chale, se me cayó un poco. Este... La imagen del día 11 se titula... Google Media Labs. Herramientas para el periodismo y las comunicaciones. Y la fotografía es de Centro Innovauc. Y... Esta fotografía la dejé también pensando en aquello del contexto. Entonces decidí que iba a dibujar las manos de la señora... Mujer... De la persona que está atrás. Este... Y... E iba a dibujar el torso completo. No la cara realmente, porque... Para eso tenemos las semanas de rostros y cabezas. Sin embargo, este... Las manos... Aquello con lo que están interactuando. Me gustó este boceto. Creo que quedó bastante bien. Mmm... Me gustó... Pues lo que estaba haciendo aquí con las sombras ahí, este... Ashurados y... Me gustó este... La sugerencia del torso. La sugerencia del pecho. Todo ahí creo que... Creo que... Creo que concuerda muy bien. Y creo que es un buen boceto, ¿no? Este... De nuevo, esta semana... Al contrario, la semana pasada, que fue bastante adivinar... Con los fondos. Este... La semana 11 fue... Me sentí mucho más cómodo. Y creo que eso tiene que ver con que es la segunda vez que hago una semana sobre manos. Entonces... Me emociona pensar... Que sí, o sea, definitivamente la práctica tiene efectos visibles. Si bien las manos que dibujé hace 10 semanas no distan mucho, tal vez en estilo o en... En línea o en proceso de las de esta semana, creo que la diferencia principal radica en cómo me sentí al estarlas haciendo. También pensando como en este... Incluyendo telas, incluyendo brazos, incluyendo caras, o sea, bueno, no caras, pero me entienden. Incluyendo más elementos. Y me sentí mucho más seguro. Y creo que... Creo... Creo que el estar buscando mejorar... Mejorar... Con la práctica... Es muy fácil intentar... Este... Es muy fácil enfocarse, más bien. En... Que lo único que tiene que mejorar es el dibujo en sí. Cuando... En realidad... Si el dibujo no mejora... Pero... El sentimiento y la actitud... Son más amenos. Y la... La... El proceso es más ameno. A pesar de que no se vea mejor o que no... No hay una mejora... Este... Que uno pueda ver. Que siempre es un poco subjetivo. O sea, realmente... Alguien que esté un poco más separado de tu trabajo va a poder ver... Tus mejoras y... Y tus fallas mejor que tú. Este... O más objetivamente. Porque están separados de ello, ¿no? Más que intentar ver eso tú mismo... Creo que... Reconocer la forma en la que uno se siente al estar haciendo... Eh... Los dibujos... Este... Ayuda mucho. Porque... De nuevo, no... No estoy... No considero que me haya vuelto... Wow, mucho mejor dibujando manos o brazos o pintando. Por ejemplo, aquí me tardé muchísimo en encontrar el color. Lo que mencionaba hace rato. Hay muchas cosas que tengo que mejorar todavía. Hay muchas cosas que tengo que practicar. Sin embargo... Sin embargo... Ah... El proceso en general de toda la semana... Se sintió muy ameno. Y muy... Sentí que estaba... Bien. ¿No? Ah... No sé si me explico, la verdad. Creo que... Creo que eché mucho rollo. Este... Eh... Mi punto, ¿no? No hay que enfocarse únicamente en... La mejora visible de lo que uno está dibujando. Sino creo que también en... Eh... Cómo nos sentimos... A la hora de estar dibujando. Ah... Y... Bueno, aquí en el caso de la pintura... Ah... Me gusta mucho como pinté el suéter. No... No... No me gustan esos dos puntos del lado izquierdo. Así que creo que los voy a borrar un poco más adelante. Ah... Y este... Me gustaron las tonalidades que puse en las manos. Ah... Creo haber mencionado anteriormente en algún otro dibujo en diario que la... Ah... Me gustan esas... Esos cambios de tonalidad en las manos. Y sí me gustaría... Eh... Llegar a un nivel en el que puedo pintarlos. Ver los cambios de colores y ver... Y poder representarlos adecuadamente en mi dibujo. Ah... Y bueno, pues ahora nada más estoy haciendo un poco de blending con el... Este... Ah... Con la herramienta e intentando que las sombras se vean bien. Ah... Y creo que quedó... Creo que quedó padre. No me gusta el color. Creo que quedó un poco brillante para lo que es. Me tardé casi media hora. Entonces fue... Creo que es un avance. Ah... Y bueno, muchas gracias por estar. Y los veré... El... El... Sábado.